¡Suscríbete al canal! La misión consistía básicamente en intentar hacernos con una base en la que se iban a disparar una serie de satélites Que más que satélites, parecían cohetes nucleares, ya lo comenté, pero vamos, eran gigantescos Y lo que había que hacer era destruir esos satélites Había tres en un principio y luego aparecía uno cuarto que estaba escondido en un primer momento Del cual no teníamos ni idea de su existencia Y lo que había que hacer era coger un avión bastante tocho, creo que era una especie como de caza o algo así Y destruirlo Y bueno, al final lo conseguimos y salimos victoriosos Pero nos costó, eh, nos costó un poquillo Ese es el capítulo anterior, es el capítulo del sábado Y... Y como siempre, pues lo podréis disfrutar en el canal en 1080 Y ahí lo tenéis Y ahora mismo, pues yo lo que pretendía hacer era fuera de cámara Pues hacer un poquito de caos Destruir unas cuantas cosas para poder hacer la siguiente misión de la agencia en este caso Pero aún me estoy dando cuenta de que aquí tenemos otra misión de la facción Así que casi que mejor vamos a ir a esta segunda misión de la facción Aprovechamos y con un poco de suerte igual En la misma misión hay que destruir alguna cosilla Y gracias a eso, pues ya el capítulo siguiente El del sábado que viene Pues podemos... Toma, vaya accidente Eh, eh, eh Que me venga aquí los municipales Y que hagan el parte amistoso, eh Que si no, sería Con un poquito de suerte Como os comentaba, en esta misión de la facción Lo que vamos a conseguir es destruir alguna cosilla Aparte de hacer la misión que nos toque Y del mismo modo ¡Ostras, chaval! Y del mismo modo Poder aprovechar esa misión Para tener posibilidad del capítulo siguiente Seguir con la misión Pero en este caso de la agencia Me imagino que la agencia será Pues la agencia en la que vinimos La tía, aquella rubia lista Que no hacía más que dar los órdenes De un helicóptero Mientras nosotros en los dos primeros capítulos No hacíamos más que recibir oscías Pero bueno Yo no les guardo rencor Si al fin y al cabo Esto es un juego, ¿no? Algún día les mandaré En fin Vamos a ver si conseguimos llegar de una vez Una santísima vez Al punto en el que tenemos que llegar No nos queda mucho, creo Pues todavía hay que dar un rodeo majo, ¿eh? Aquí Conduciendo por Panao Cuidado con las motos ¡Oh, cómo me lo esquivo! ¡Oh! Patillas es imposible esquivarte ¿Tú a dónde vas ahora? ¡Pobre señal! ¡Oh! ¡Me encanta el chirriar de las ruedas! En serio, estoy yendo bien Porque ¡Joder! La vuelta más tonta que está dando ¿No se podía llegar de otra forma? ¡Hala! Gracias, mira La señal me ha ayudado En serio, o sea ¡Ah, mira! Autopista Bueno, bueno Mejor aquí Habrá más rapidez Y fluidez En los caminos Los caminos de Panao Son inescrutables Venga, vamos Vamos, vamos, vamos 300 metros A ver ¿Qué nos sorprende? Yo ya no me fío de nada Ya, total En la anterior misión Había que destruir Unos misiles O unos satélites A ver ahora ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a dejar aquí Este hombre aparcado Porque sé que ahora Cuando contratemos la misión Nos lo podemos llevar Y puede ser muy sutil O igual, ¿no? Cerdado Necesito tu ayuda urgentemente Uno de mis hombres Se ha infiltrado En las operaciones De la aduana del gobierno Pero van a por él Tendrá que abandonar El país inmediatamente Puedes recogerlo Y llevarlo a la pista De despegue Para que coja un vuelo Y se largue Vale Misión de la facción comenzada Establecernos los contactos Vale Tú, tú, tú Llegar hasta el operativo ¿Dónde está el operativo? 500 metros Vamos para allá A ver tú ¿Vas a colaborar? Espero que sí, ¿verdad? Estás aquí como Muy bien puesto Ahí en el arma Así que espero que colabores Si de vez en cuando Véis que me cae un poquito ¿Vale? Es porque estoy Bebiendo un café Son las 10 de la mañana El sol A Dios de la mañana Yo no he dormido nada Por favor ¡Socorro! ¡Aquí! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Sube! ¡Monta! Vale Me he saltado el operativo así Sin quererme verlo Pero claro es que son las 10 de la mañana Como os comento Y... Y estoy tomándome un cazucito Para entonarme bien por la mañana No me suele gustar desayunar Nada más levantarme La verdad No... Me suele levantar con el estómago cerrado Y no me suele gustar Pero hoy no sé Bueno, la verdad es que hoy estoy grabando Aunque este capítulo lo voy a subir El jueves No, perdón El jueves no ¿Tengo que ir andando? No, no Puedo ir en coche A ver A ver si te montas Si te vas a montar Si te vas a montar Muy bien Vale Pues aunque voy a subir este capítulo El domingo Perdón Eh... Aunque voy a subir... Ya arrancaré en algún momento Aunque voy a subir este capítulo el domingo Estoy grabando el viernes Porque me voy de viaje este fin de semana Ya sabéis La semana santa y tal Suele ser Una época para dar viajes Para hacer... Como... Cositas familiares Y me voy de viaje este fin de semana Así que... Eh... No tengo otra más que grabar esto El viernes Justo antes de marcharme Entonces, claro Pues para entonarme un poco para el viaje y demás Ahora tengo que conducir Una horita y media y tal Pues prefiero... Tomarme un cafecito calentito Aunque realmente lo he dicho O sea... Realmente no... No me suele apetecer a las mañanas Nada más levantarme Eh... Comer nada Ni tomar nada Aunque sea líquido Es bastante curioso Pero bueno Eso sí Así que... ¡Uh! Vale Vale ¡Uh! Casi nos atropella Ese avión Vale Justo creo que el avión Que hay que coger A ver aquí Bonito Ven aquí Gracias Nueva misión de la asociación completada Establecer nuevos contactos Vale ¡Estupendo! Y me dan 5.000 de caos Y además ya puedo Hacer una misión nueva de la agencia Porque justo 5.000 nos da De sobra Para... Pa-pa-pa-pa-ra-pam Vale Sí, justo Mira Misión de la agencia Próxima misión de la agencia Ya la tendría Activada Lo que no sé es dónde Ahí habría que buscarla A ver Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut de dónde está la misión, pero ya nos dirán en algún momento dónde hay que llegar, me imagino. A ver si le dejo esto quieto. Y si aprovecho un poco y me dedico un poco a la destrucción de toda esta zona para seguir completando caos. Ahora te lo tomo fin. A ver, a ver qué dice este hombre. El famoso jugador y criminal conocido como Kenpang trabajaba para él. Si quieres encontrar a Kenpang, te suero que hables con el informador de Renku, SunKai, te dirá dónde buscar a cambio de dinero. Completa misión de la agencia para lanzar la historia, ¿vale? Ahora me imagino que habrá aparecido para algún sitio la misión de la agencia. ¿O no? Ah, sí, joder. Pues a la otra punta de la isla. Vale. Toma fortaleza en Kenpang. Ah, no, es una toma de la fortaleza. ¡Uh! Entonces, ¿qué cojones? Bueno, eso ya lo exploraré de cara al capítulo siguiente. Ahora mismo estoy un poco más centrado en lo que viene siendo... ¡Uh! Mira qué bonito el despegue de la diama. Estoy un poquito más centrado en lo que viene siendo la destrucción de mobiliario público. Aunque no sea muy bonito hacerlo así. Vale, vamos a ver. No se le quita mucho. O sea, poco. Se le quita ahí. Venga, bueno, esto creo que ya va a reventar. Vamos a ahorrar en balas. Sí. En el momento que sale fuego por arriba... Vale, estupendo. ¡Estupendísimo! Tenemos ahí... Vamos completando... 34% completado. A medida que vamos encontrando cajas y vamos destruyendo mobiliario de cada zona, nos van dando un porcentaje de esa zona. Ahora, por ejemplo, veis... Debajo del minimapa veis que hay un 34% en el aeropuerto, ¿verdad? Cuando coja esta caja, subirá. 42%. ¡Oye ahí! Ya pensaba que me iba a dejar mal el juego y todo porque ha tardado ahí como un segundillo en subir. Digo... A que va a ser justo que... Ahora no. Y parece que la voy a liar, pero no, no, no. Vale, eso por un lado. Entonces, ahora, a medida que voy destruyendo cosas, voy teniendo la posibilidad de aumentar... A ver... Tengo... ¡Ah! Tengo nuevos explosivos de estos. Voy teniendo la posibilidad de aumentar el porcentaje de destrucción en este sitio. Y luego, cuando llegue al 100%, pues ya es como que lo tengo completado. ¡Uuuh! ¿Sí puedo disparar? Sí, pero no llega, evidentemente. Vamos a comprobar una cosa. A ver si aquí se ha ido ya el hombre, porque de aquí el avión no se ha movido. Tanta prisa que tenía. Vale. Vamos a disparar a eso. Vamos a esperar a que explote el coche. Con el coche explotó la bomba y con la bomba el avión. ¿O no? Igual no, mira. La capital han sido desmentidos por el jefe de la policía. El oficial ha declarado hoy que el tir de blanco es una quimera y que cuando lo retengan será el tiratado sin piedad. También los rumores de disturbios... Vale, pero el avión no cuenta, parece ser. Tum, 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 tum. Gracias por las noticias. Muchas gracias por la noticia, nen. Vale, por aquí no hay nada. Parece ser que no. Y ahí pone Coronel Fer... Ferangli. Curioso. Coronel. Está aquí dentro de la... No sé si será una misión para la agencia o esto, o qué. O simplemente será... ¿Dónde está la misión de la agencia? A ver. Es que no me quiero meter ahora mismo en una misión de la agencia. Igual nos dura un poquillo más que las normales. Misión de la agencia. El tigre blanco. ¡Su puta madre! Pero si está a tomar por culo. Si yo pensaba que era esto y ya me estaba apareciendo lejos, imagínate esto. Joder, chaval. Vale, vale, vale. Bueno, pues aquí tendremos que ir al siguiente capítulo. Pues ahora mismo... Escucha, Serdado. Escucho. Ha aparecido el hombre que buscas. Está en contacto con un grupo de rebeldes liderados por un tal... Tigre blanco. Entonces di a todos que busco al tal tigre blanco y que estoy dispuesto a pagar por la información. Vale. ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Al suelo, al suelo. Vale, no, joder. Justo me iba a agachar. Volando voy. Volando vengo, vengo. Volando voy. Volando vengo, vengo. Por el camino. Yo me entretengo. Por el camino. Yo me entretengo. Enamorado de la vida. Chávez de verá. Enamorado de la vida. Chávez de verá. Si voy contigo. Busco candela. Si voy contigo. Busco candela. Volando, volando, volando. Y bueno, ya, ya. Minutos musicales patrocinados por Gelser. No, es broma. En realidad... Oh, un avión pasa justo por debajo de mí. Si ahora tiro la cadena y le cago encima, ¿qué os parece? ¿Se le llenarán el parabrisas de... De esto? ¿La cabina de mierda? Accidente de avioneta provocado por una mierda. En la región este de Panal. Bueno, el caso es que voy a volver al... Aquí, al aeropuerto. Por si acaso... Por si acaso se acaba el mundo. No, por si acaso... Me ha dado por cantar hoy, eh. Hoy estoy un poco cantarín. Por si acaso aparece... Está por aquí el coronel este otra vez. Y puedo encargarme de él. Sí, ahí está. Vale, pues vamos a ver si consigo... Llegar hasta el de una manera un poco más... Discreta que antes. Venga, a ver. Baja para abajo. Directo, 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 directo. Vale. No sé dónde ha caído el helicóptero. Ni si todavía ha caído. Ahora es cuando me cae la cabeza. Fue muy guapo ahora que me estoy acordando una vez en Far Cry 4. Por desgracia no lo grabé. Me dio muchísima rabia. ¿Quién me dispara? A cojones. Eh... Lástima que no lo grabara. Porque justo fue una de esas veces que estaba jugando para... Para poder luego... Pues hacer una misión o algo así. No me acuerdo exactamente qué estaba haciendo. Sí. Si coger pieles o algo así. Y en algún momento del... De la partida que estaba jugando... Pues... Eh... Lo que tuve que hacer fue coger un helicóptero para llegar hasta... Eh... Hasta un punto en concreto. Y cogí el helicóptero ese. Empecé a andar... Oh, 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 oh. Empecé a andar... Vale, 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 vale. Ojo. Empecé a andar y... Justo... Vi que había un... Un momentito, un momentito. Porque me estoy teniendo nervioso. Porque lo voy a palmar otra vez. Porque lo estoy viendo... Oh. Joder, si hay otro ahí. Medicina. Medicina. Vale. El caso es que... Uh. Si te doy con esto, ¿qué? Si te doy con esto, ¿qué? Coronel. Es el coronel. ¡Ole! Ya está. Muerto el coronel. Muerto el coronel. Se acabó la rabia. Oh. Joder, ni tan mal. He matado al coronel. Vale. No sé si hay algo más para aquí. El caso es que cogí el helicóptero y empecé a buscar por... Kirat. Pues todo lo que tenía que buscar. Joder, qué susto me ha dado. ¡No! ¡No! El caso es que lo he dicho, que cogí el helicóptero y empecé a buscar por Kirat lo que tenía que buscar. Que ahora mismo no me acuerdo lo que era, pues eso, unas pieles o lo que fuera que fuera. Y... Lo cogí, empecé a buscarlo y vi que debajo de mí justo aparecía, en un momento determinado, uno de estas... ¿Cómo se les llama? Joder, no. Ahora mismo no me sale la palabra, tío. ¿Por qué no puedo coger este arma? Bueno, da igual. Cogí uno de estos... O sea, encontré uno de estos convoys. Convoys se pega en mí. Y... Y entonces lo que hice fue ir a por él. Entonces, está el helicóptero. Lo que hice fue saltar del helicóptero para caer cerca de ellos y los machacarles. Y el helicóptero justo cayó encima del último coche del convoys. Fue súper cómico. El terrorista cubierto de pieles fue visto ayer lanzando dardos a líderes del gobierno desde el tejado de un bloque de apartamentos. Rumores sin confirmar aseguran que huyó del confuso escenario en un 4x4 gritando obscenidades con un claro acento americano. Todas estas noticias que están dando son una mar de cómicas y subrealistas, eh. Vale, cogemos esto... Y ahora por lo menos tenemos munición. Enemigo localizado. No, yo te he localizado a ti. A ver. Venga, venga, muere, muere, muere. ¿Quién viene ahora? ¡Oh! ¡Gentuja! ¡Viene gentuja! ¡Joder! Me piro. Vampiro. Me van a reventar al final. ¡Que me matan! Joder, se me han jodido el coche. Pues vamos a hacer un despegue. Me han picado, ala. ¿Dónde hay un avión? Voy a coger un avión, si es que hay alguno. Y voy a hacer un despegue vertical. Tendrá que ser este, que es lo único que hay. Igual está el pasajero de antes y todo. A ver, ¿me puedo montar? Sí. Vale. Vale. Gira con cuidado. Vale. Gira para allá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pumala! Todos volando, como yo. ¡Señor! ¡No despega el avión! ¡Señor! ¡Pumala! ¡Pumala! Pues... No, no despegaba. No despegaba, pero igual ahora puedo despegar. Joder, pero se lo estoy mandando a Cuba. ¡Pumala! 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 Vale, venga, a ver. Entramos en la pista. ¡Avión entrando en pista para despegar! Eh... Sí, pero... Está un poco extraño los controles. A ver... ¿Puede girar bien? Si no... ¡Avión entrando en pista para despegar! ¡Comienza el despegue! ¡Despegue! En 5, 4, 3, 2, 1... ¡Uh! Voy rozando con la rueda. ¡No! Con la rueda. ¡Mierda! 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 Señor, tenemos un problema en el avión. No quiere despegar. ¿Qué pasa, Johnny? No sabemos. Está jodido. No responden los controles. No responden. O sea... No, de hecho, no responden. O sea, si lo guía al botón de despegar, lo que hace es no despegar. O sea, gira. Incomprensiblemente gira. A ver. No, ¿ves? Le estoy dando... Le estoy dando a la derecha, aunque no parezca, ¿eh? Y gira a la izquierda. Se ha jodido la dirección, señor. No podemos hacer nada. ¡Abandónalo, Johnny! ¡No, señor! ¡No se lo abandonó un colega! ¡No es tu colega, Johnny! ¡Es un avión! ¡Es mi colega el avión! No puedo abandonarle. No, señor. ¡Un funeral digno! ¡Johnny, no pierdas el tiempo en destruir un avión! ¡Que no es un avión, señor! ¡Que es mi compañero! ¡Destrúyelo! Igual no, porque no tengo balas, ¿sabes? No, pues igual no puedo destruir el avión. Yo moriré contigo, Johnny. En fin. Momentos cómicos e hilarantes simplemente utilizados. Pues no sé, quería matar al coronel y ya pues hacer algo, ¿no? Pero, en fin. El caso es que volveremos el sábado con una nueva misión, con la misión de la agencia. Antes de empezar a grabar y llegar hasta allí, porque si no puedo tirarme todo el capítulo creo que yendo solamente hasta donde hay que ir. Porque hay que ir por todo esto, todo esto. Llegar aquí. Bueno. Una bonita travesía. Así que, en fin. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Y si es así, dos pulgares hacia arriba y suscribiros al canal aquellos que no estoy suscritos. Nos vemos mañana con Far Cry 4, un nuevo episodio. Y pasado mañana con Just Cause 2. No, no, no. Me estoy liando, me estoy liando. Mañana con Far Cry 4, sí. Pero pasado mañana con Minecraft, minijuegos de Minecraft. Una nueva entrega de minijuegos de Minecraft. Así que, ¡hasta mañana! ¡Adiós!